El veinticinco años y pareces un bebé Él está en la vereda porque no ha visto a Linda Él quiere que lo salten, él quiere que lo brinquen Él le echa la culpa a su papá y a su mamá Cuando estaba chiquito no lo quisieron brincar Cuando estaba chiquito no lo quisieron brincar Él está en la vereda porque no ha visto a Linda Él está en la vereda porque no ha visto a Linda Pone los ojos grandes y lo escucha bombao Pone la nariz pa' arriba porque le huele a bacalao Pone los ojos grandes y lo escucha bombao Pone la nariz pa' arriba porque le huele a bacalao Pone la nariz pa' arriba porque le huele a bacalao ¿Qué es eso? Cuidado mamá Él le echa la culpa a su papá y a su mamá Él le echa la culpa a su papá y a su mamá Cuando estaba chiquito no lo quisieron brincar Cuando estaba chiquito no lo quisieron brincar Está en la vereda porque no ha visto a Linda Está en la vereda porque no ha visto a Linda Cuando él va por la calle que observa a una mujer Cuando él va por la calle que observa a una mujer Con la nariz para arriba como un chihuahua inglés Con la nariz para arriba como un chihuahua inglés Está en la vereda porque no ha visto a Linda Él está en la vereda porque no ha visto a Linda Pone los ojos grandes y lo escucha bombao Pone la nariz pa' arriba porque le huele a bacalao Pone los ojos grandes y lo escucha bombao Pone la nariz pa' arriba porque le huele a bacalao ¡Y eso! Pone la nariz pa' arriba porque le huele a bacalao